Felipe encontró a Nathanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Nathanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. No hay nada falso en él. No hay nada falso en él. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre.